El diputado Fernández Noroña les calla la boca a esos de la derecha que andan diciendo que por culpa del presidente López Obrador, el ex ministro Medina Mora renunció. ¿Y quién lo anda diciendo? Marco Cortés, Diego Fernández Ceballos, el comandante Borolas y el marihua de Vicente Fox, porque dicen que se quiere apoderar de la Suprema Corte de la Nación y que por eso hizo una persecución política contra el ex ministro Medina Mora. Amigos, yo le pregunto a estos señores que a poco el presidente López Obrador le dijo a el ex ministro Medina Mora ¿Sabes qué? Tienes que dar amparos a diestra y siniestra para que te hagas de buenos billetes y los depositas en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Pues claro que no fue así amigos, este señor todos sabemos que es un corruptazo. Amigos, vamos a la información donde el diputado Fernández Noroña le da una madriza, los exhibe a estos de la derecha. Todos los días ya está en su oficina, está pesado la verdad, no sé cómo le hace el cabrón a las 7 todos los días batallando con la prensa, luego anda como trompuchillador por todo el país y les digo yo que yo me imagino que en las noches cumple sus obligaciones fiscales en casa, yo no sé cómo le hace francamente, yo les digo que ya me ando quedando dormido cabrón, mi mujer no, no mañana, no, no, está cabrón, francamente ya hasta me volví célibe yo, mano, no. Y aquel, allá anda, allá anda, es muy importante, es un activo, lo tenemos que cuidar. Cuando digo lo tenemos que cuidar es defenderlo, es apoyarlo, es promover, es politizar, es informar, es alentar a la gente. Eso no quiere decir que no le hagamos crítica, si hay que criticar algo hay que criticarlo, no pasa nada, siempre cuidando, siempre cuidando de no hacerle el caldo gordo a la derecha, acaba de ir el secretario de educación pública, me dice Reginaldo Sandoval, que es el coordinador de los diputados del PT, me dice, no, pues ahora sí le voy a hacer crítica cabrón al secretario, porque había cosas ahí, no, y de repente empezamos a oír a la derecha panista de hipócrita y a subir a decir chingaderas en contra de nuestro gobierno, y me dice, no, no solo no le voy a criticar nada, dice, voy a subir a madrear a estos panistas, claro, pues no, no puedes, hombre, no, no es, no, no tenemos que ser tan tontos útiles de la derecha, hay que cuidar esas cosas, hay que cuidar la unidad, hay un desmadre morena, hombre, la división, el sectarismo, no, es que, hombre, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, a ver, díganme, dónde están los santos, los puros, los castos para hacer política en este país, a ver, quién, quién alza la mano, o sea, quién extiende los certificados de buena conducta, no, o sea, somos hombres y mujeres de carne y hueso, con virtudes y con defectos, y tenemos que abrirnos, esta es una revolución que hay gente desde la derecha hasta la izquierda, hay de todo, de todo, eso nos ayudó a ganar, y nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que esta revolución vaya hacia la izquierda, vaya en beneficio del pueblo, a fortalecer las libertades, a mejorar las condiciones de vida de la gente, a democratizar, a generar una mayor participación de la gente, hacia allá tenemos que apostar, y eso no lo vamos a lograr con descalificaciones, es que yo soy fundador, y qué güey, o sea, dónde dicen el pinche estatuto que por ser fundador vas a ser candidato, cabrón, en ningún lugar, es que yo empecé, pues está toda madre, cabrón, pero y eso qué, o sea, si tenemos que ser conscientes, para bien o para mal, que la vía que escogimos, esta vía no violenta, pasa por la vía electoral, y que tenemos que ganar procesos electorales, y que ahí hay que llevar a los candidatos más fuertes, a las candidatas más fuertes, para ganar, pero no nos debemos conformar con ganar, porque de nada nos sirve ganar, si quien llega a la responsabilidad pública es culebra, si traiciona al pueblo, se olvida su origen, se olvida sus compromisos, ahí es donde nosotros tenemos que apretar, ahí es donde nosotros tenemos que empujar el proceso de cambio, ahorita en Celaya me decían los compañeros en corto, oye, queremos una carretera aquí, porque presionen al alcalde, no, si es que la gente no jala, ah, pues ya valieron madres, les digo, si jalando la gente, luego no te hacen caso, eso, imagínate sin traer el respaldo popular, eso tenemos que lograrlo, tenemos que consolidarlo, porque, miren, a nosotros nos critican, porque el verde nos apoya, y yo les digo, la reforma educativa, la constitucional, por un voto en el Senado volvió atrás, tuvimos que volverla a hacer, a aprobar, un voto, que le decimos al verde, no, no nos apoyes, cabrón, a este para allá, no queremos tus votos, no, que chingados, o sea, nosotros no estamos cambiando la posición, ellos la están cambiando, yo les digo que es como si una mujer, un hombre de mala reputación, pasa, y nosotros tenemos nuestro carro atorado en el lodazal, y nos dice, te ayudo, empujo, no, no toques mi carro, no, como chingados, no, pasa, cabrón, ayúdame, a sacar de aquí, este tiliche, si no, como, avanzamos, y yo les digo que el amor del verde es sincero, o sea, va a estar con nosotros mientras estemos en el gobierno, cuando dejemos de estar en el gobierno, ya no va a estar con nosotros, no puedes ser más sincero, está clarísima la relación, bueno, pues no nos hacemos bolas, así aquí, en la base del movimiento va a llegar gente de buena fe, de mala fe, de regular fe, y va a haber gente que uno piensa que se va a cansar a la primera, y de repente te sorprende y se vuelve muy sólido, y va a haber gente que pienses tú que era muy sólida, y que a las primeras de cambio valga madre, bueno, eso no lo vas a saber hasta, hasta la lucha, miren, han jodido mucho a Bartlett, dirán Misa, Bartlett es un patriota y lleva los últimos 20 años de su vida comprometidos con el movimiento en defensa de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y si lo joden, no es porque sea corrupto, es falso, todo es, imagínense, el ministro Medina Mora, que tuvo que renunciar, tuvo que renunciar por operaciones por 109 millones de pesos, 109, a Bartlett lo acusan de tener propiedades por 800 millones, no mames, ¿de dónde? no han presentado una sola escritura, una sola prueba, una sola evidencia, es repetir y repetir la mentira, bueno, no vieron que iban a presentar que el compañero presidente tenía acciones en 26 empresas, y que era documentación falsificada del SAT, en oficinas, creo que en Tabasco, no sé dónde chingados, en Veracruz, o sea, van a estar diciendo de nosotros, ahora sí que como dice la canción, de todo y sin medida, ¿no? y nosotros tenemos que decirle a todo el mundo, a ver, espérame tantito, o sea, ¿dónde están? yo en lo de Bartlett les dije, a ver, muéstrame las pruebas, y me mandan, una serie de documentos, y los reviso, y le digo, oye, no encuentro nada ahí, sí, sí, puede que tenga razón, no, no puede que tenga razón, dime, ¿dónde está? no, bueno, eso es lo que andan circulando, pues, entonces no mientan, entonces no digan cosas que son falsas, andan, promoviendo, bueno, se sube un panista a tribuna ahora en la discusión de la reforma educativa de las leyes secundarias, y dice, allá anda circulando la información que van a poner con letras de oro el nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en los muros de la Cámara, ¿de dónde chingados sacan esa barbaridad? bueno, el pendejo ese dijo, yo no me di cuenta por estarle ahí reclamando, que yo era plurinominal, no pasa nada que yo fuera plurinominal, no pasa nada, somos diputados iguales, pero además yo soy de mayoría, y con una des, con un desparpajo que sueltan sus mentiras, bueno, te dan ganas de llorar, de la ternura, de oír a los diputados del PRI del PAN preocupados por la educación de los niños y las niñas de México, ya vieron, no, que hasta ahora mamones no les ha preocupado nunca, ni ahora, nunca, ¿cuándo? ¿cuándo han hecho algo estos cabrones por la educación? de los niños y las niñas del, del país, son unos desvergonzados, hombre, ¿cómo están las escuelas de Salamanca? ¿cómo se han sostenido? con las cooperaciones de los padres, con el esfuerzo de la gente, o sea, son unos, vulgares, hipócritas, de doble moral, es que no encuentran una palabra que los defina, porque cínico se queda corto, o sea, son de verdad, bueno, si sube una diputada de Oaxaca, es que los niños, tú llevas a tus hijos a la escuela privada, sí, pero yo estudié en la escuela pública, o sea, que, que barbaridades plantean, son, no, no, a mí me encabronan, ya ven que ni me cuesta trabajo, y luego los oigo, hombre, no, no, son terribles, son de una desvergüenza increíble, bueno, el cabeza hueca de Fox, su paisano, ¿no? su paisano, para que yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, su ex gobernador, el cabeza hueca, hombre, qué vergüenza que ha sido presidente de México, es un ignorantazo, no sabe ni escribir, hombre, está, no, 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 y chingue, chingue todos los días contra el compañero presidente, y el comandante Borolas, ¿qué tal? Igual, no dejan de intrigar, de mentir, de denostar, y los medios encantados, dándoles espacio, para que reproduzcan sus mentiras, su intriga, por eso, bueno, Diego Fernández, que les platico, ese cabrón, mil millones en impuesto predial, no había pagado, no, pues si no lo pagó el cabrón, mil millones, a Cantinflas, fíjense, esa anécdota, le invadieron el rancho a Cantinflas, y Cantinflas lo contrató, y logró desalojarlos, y luego le pasó la cuenta, y Cantinflas le dijo, no, güey, ya quédate con el rancho, güey, y el otro desvergonzado, se quedó con el rancho, así se hizo del rancho, así se hizo del rancho, Diego Fernández de Ceballos, entonces, son unos saqueadores, son unos desvergonzados, son unos vendepatrias, pero nosotros tenemos que defender a nuestro gobierno, ¿cómo? a ver, primero yo les sugiero, nos reíamos de que Peña Nieto no ha leído un libro en su vida, pero el pueblo no está mejor, tenemos que leer, hay que recuperar la lectura, y hay que leer el Plan Nacional de Desarrollo, ahí dice cómo recibimos el país, todo el baño de sangre, el deterioro, la pobreza, no, 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 todo el desastre, terrible, ahí está, son 64 cuartillas, ahí dice lo que vamos a hacer, no hay discusión, ahí está lo que vamos a hacer, ahí están las grandes obras, la refinería de Dos Bocas, este, el Tren Maya, el tren transísmico, el aeropuerto Felipe Ángeles, los programas sociales, los créditos, todo, 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 todo está ahí establecido, yo quiero aquí detenerme un poco, porque, siendo esta una ciudad petrolera, o ligada a Pemex, por la refinería, nuestro compañero presidente, está convencido, que hay que recuperar Pemex, está convencido, que Pemex, debe volver a ser, una palanca de desarrollo, para el país, nos dice la derecha, que eso ya es atrasado, que hay que ver otras, formas de energía, Europa, Francia, por ejemplo, va a tener sustituidos, todos los vehículos, que se mueven con gasolina, hasta el 2050, hasta el 2050, nosotros tenemos, 3 mil vehículos eléctricos, en todo el país, 3 mil, nomás, echen el número, los 43 millones, creo que son de vehículos, cuánto tiempo, nos va a llevar sustituirlos, para dejar de usar, el petróleo, como combustible, nos vamos a tardar, un rato, y nosotros tenemos, que ser autosuficientes, en materia, de derivados del petróleo, porque además, toda la vida moderna, está ligada a petroquímica, y a derivados del petróleo, y se necesita refinar, así es que, esa es una apuesta correcta, pero además, como lo hemos comentado, Pemex le dio al país, el 38% del presupuesto nacional, y un crecimiento, de 6.5% durante décadas, es correcto, volver a ser de Pemex, una empresa, de las más importantes del mundo, antes de la privatización, estaba en el lugar 39, compañero presidente, nos dijo, miren, no me voy a pelear, con las empresas extranjeras, no les voy a echar atrás, los contratos, tienen el 20% de nuestro petróleo, y se los voy a dejar, nosotros saldremos adelante, con el 80%, yo estoy convencido, que hay que recuperarlo todo, pero por lo pronto, es una posición correcta, del compañero presidente, porque hay demasiados, frentes abiertos, está la presión, del capital extranjero, está la presión, fíjense, este año, vamos a pagar, solo de intereses, de servicio, de la deuda externa, 750 mil millones de pesos, del presupuesto, casi el 12% es, solo de pago de intereses, es un, una cantidad similar, a lo que se va a dar, en participaciones federales, es una locura, es una sangría, bárbara, de dinero, ahí va el Fobaproa, también, el Fobaproa, se les ha dado, un millón de millones de pesos, y no se ha pagado, ni un centavo, de los 532 mil, millones de pesos, del capital original, Pemex, se duplicó, la deuda, durante el gobierno, de Enrique Peña Nieto, la deuda de Pemex, y la deuda histórica, del país, se duplicó, la que teníamos, desde 1821, hasta 2006, se duplicó, de 2006, a 2018, durante el gobierno, usurpador de Calderón, y el gobierno, Enrique Peña Nieto, se duplicó, la deuda externa, se fue al doble, en sólo 12 años, ¿dónde está? ¿en qué obras? ¿en qué estructura? ¿en qué mejoría, de la salud, de la educación, del pueblo? ¿en dónde está ese dinero? Sólo, Pemex de 2000, no hay sólo, hay 80 millones de pesos, sólo de 2000 a 2012, Pemex le dio al país, 672 mil millones de dólares, lo voy a repetir, 672 mil millones de dólares, sólo de 2000 a 2012, ¿dónde está ese dinero? Es una locura de dinero, y estos irresponsables, lo desaparecieron, lo hicieron humo, y el pueblo, empobreciéndose cada vez más, por eso, el primero de julio de 2018, la gente dijo, se van, y por eso, se le va a preguntar al pueblo, si está de acuerdo, en que se inicie proceso penal, contra los expresidentes, de Carlos Salinas, a Peña, pasando por el comandante Borolas, que se vayan a la cárcel, y regresen lo robado, dice el compañero, estamos tardando, sí, hay dos razones, una, que todas las consultas, que hemos hecho, la del aeropuerto, en el lago de Texcoco, todas las consultas, los programas sociales, todas las consultas, que hemos hecho, dicen que son consultas, patito, que no tienen validez, que no sé qué, y una decisión tan importante, como la de someter a juicio, a los expresidentes, deben no tener, ningún pretexto, estos canalles, porque además, el poder judicial, los va a proteger, y entonces, necesitamos que la decisión, sea, totalmente, explícitamente, constitucional, y estamos esperando, que el Senado, apruebe, esa ley, que es una reforma, a la constitución, entonces, apenas se apruebe, se va a convocar, y el pueblo, va a decidir, por aclamación, que si hay que iniciar, procesos penales, y yo creo, que ese va a ser, el punto de quiebre, con el poder judicial, ese va a ser, el momento, en que la gente, va a decir, o respetan, o se van, porque, miren, se va a Medina Mora, por corrupto, y dicen, que el compañero presidente, lo presionó, que quiere tener, el control, de la corte, ahora resulta, que el compañero presidente, le dijo a Medina Mora, manda unos dos millones, de libras esterlinas, a una cuenta de Londres, cabrón, no, manda unos milloncitos, de dólares, a Estados Unidos, porque, quien lo está investigando, es el gobierno, de Gran Bretaña, es de Morena, el gobierno de Gran Bretaña, compañeros, porque, la pinche derecha, dice que, que somos nosotros, oiga, Donald Trump, es de Morena, porque, andan haciendo, la investigación, en el gobierno, de Estados Unidos, en contra, de este ampón, y sale, el Marco, o a Guaidó, le digo yo, a Marco Cortés, a decir, que lo están persiguiendo, no tienen vergüenza, si ya, de por sí, ese ministro, ganaba 600 mil pesos, mensuales, estaba jodido, que vas a hacer, con 600 mil pesos, mensuales, apenas te alcanza, para irla pasando, para abrir una cuenta, y este cabrón, si, que Cristo, ni que la chingada, y la reproducción, de los, panes, y los peces, este hizo, la reproducción, de los libras esterlinas, y los dólares, a ver si no, lo canonizan, al rato, al cabrón, o sea, está, no tienen vergüenza, entonces, el poder judicial, es un obstáculo, es un obstáculo, grande, la otra cosa, que han, bloqueado, es la ley, de revocación, del mandato, dicen, que estamos muy mal, que vamos muy mal, que la gente, está harta, y les decimos, por eso, cabrones, que la gente, vote el día, de la elección, que el que se vaya, el compañero presidente, a su rancho, de Tabasco, o que termine, su mandato, en 2024, dijo el compañero presidente, yo voy a hacer, lo que el pueblo decida, y luego, luego, el comandante, Borolas, la constitución, dice, que se tiene que ir, en seis años, pues en seis años, se va a ir, cuando aprobamos, la reforma, del, la revocación, del mandato, los panistas, y los priistas, se subían a, a decir, que se quiere, reelegir, son esquizofrénicos, cabrones, ya lo firmó, ante notario público, lo declaró, lo dijo, propone la revocación, del mandato, y siguen, con esa, cantinela, de que se quiere, reelegir, bueno, va a estar entregando, la banda presidencial, y van a estar diciendo, que se quiere reelegir, ¿no? Todavía no tomaba protesta, y ya le decían, Obrador, dictador, yo les decía, en la tribuna, se les ha hecho muy largo, el sexenio de López Obrador, y todavía no empieza, cabrones, ¿no? Son, de verdad, es que es increíble, los niveles de hipocresía, y de mentira, a que pueden llegar, tú no sos abajo, abajo, necesitamos informar, politizar, sumar, unir, articular, porque van a querer tirarlo, al compañero presidente, lo quieren tirar, claro que lo quieren tirar, quisieran, a la mala, además, porque no tienen fuerza, sus voceros, son el cabeza hueco, de Fox, y el comandante Borolas, no tienen para dónde hacerse, ¿quién es? Bueno, en Nuevo León, tuvieron que traer, la memoria, de un difunto, para tratar, de levantarse, con lo de Eugenio Garza Sada, no tienen, ni un personaje, no tienen, nada, en la cámara, dan pena, sus intervenciones, son de un nivel, de majadería, impresionante, además, el PAN, bueno, tiene con 78, la presidencia, de la cámara, al PRI, con 38 diputados, les toca el año entrante, así como está la ley, los senadores, del PRI, caben en una combi, hombre, o sea, no, no, los hicimos, siete diputados, ganaron de 300, siete, el prog, el prog, no, 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 no,